¿Conoces este templo o has escuchado hablar de él? El Santuario de la Virgen de Guadalupe, ubicado en Morelia, vulgarmente conocido por los morelianos como Templo de San Diego, es un pequeño santuario católico, dedicado a la Virgen de Guadalupe, y se encuentra en la lista de los templos más bellos de México, su construcción se inicia en 1708 y se concluye en 1716, tiene una pequeña torre y una cúpula de estilo bizantino, el magnífico interior de la iglesia fue decorada por el artesano local Don Joaquín Horta en 1915, en cuyo trabajo se observan sorprendentes formas, producto de una técnica que combina la tradición indígena de la escultura de barro, con el trabajo europeo de yesería. Tiene una nave de planta de cruz latina, que está orientada con el ázbide al este y el coro al oeste, se cubre con seis bóvedas de lunetos, dos de ellas en los brazos del crucero, el crucero se corona con esta increíble cúpula de estilo bizantino, sobre cuatro grandes espacios murales, los cuales se encuentran enmarcados con pilastras, se pintaron escenas de la evangelización de México, esta realizada por los misioneros franciscanos a principios del siglo XVI, ¡Gracias!